Cuando vimos el mapa de Campana y vimos los barrios que estaban a un 30, 40%, 50% de red de gas, desde la Secretaría de Hábitat entendimos que eran los primeros barrios que teníamos que atacar para dejar los 100% más. Tenemos que ayudar del municipio a fomentar la instalación del gas de la línea municipal para adentro. Hay un programa que Nación está lanzando, que es el programa Chagua Rafa. Sí, hay un programa de desarrollo que es Chagua Rafa, que lo pueden tramitar los vecinos ahí, que es para la conexión, para lo que es el matriculado, para que absorba ese gasto y lo puedan pagar en una cuota realmente muy baja. Y estamos ahora en el barrio La Josefa, iniciando la primera etapa de tres, para poder darle de aquí a final del año la totalidad de gas natural. Estamos evaluando San Felipe y demás barrios, barrios 1 de Julio y demás barrios de la ciudad para tratar de llegar al 100%. Son 1.800.000 en Las Acacias, 1.500.000 en esta primera etapa, todos con fondos municipales, así que muy contentos de empezar en La Josefa también a cerrar el anillo de gas para todo el barrio.